Hola a todos como muy bien ya los años, soy Macon949 Y bueno chicos, el día de hoy estamos aquí con otra buena partida en Black Ops 2 En serio, esta partida me gustó muchísimo ya que se las iba a traer Y yo dije, madre mía, en serio, fíjense Ahí chicos, habían cientos, miles de camperos Y yo decía, madre mía, en serio Ahorita están pasando las patrullas por aquí Y bueno chicos, ahí aventé un dron Estas partidas ya saben que son muy, muy cortas Ya que no tengo una captura ahora de pantalla Y después de eso chicos, ahí fui En serio, me saqué una racha Ahí lo maté mejor por eso porque yo dije No, necesito más puntuación para el arma Que para la mina, así que bueno chicos Ahí venía otro por ahí, boom, que le doy Y después ahí me matan Pero bueno chicos, en realidad Miren, ese, yo no sé qué hacía ahí Pero fíjense, exactamente los mismos Y estaban campeando O sea, todo el día se la mantuvieron Campeando ahí, en serio, yo decía, ¿qué están haciendo? Ahí aventé otra vez el dron Yo dije, madre mía, a ver quién le da Y exactamente le da uno Yo dije, no puedo creer todo lo que me estoy sacando Creo que me saqué un 26-2 No me acuerdo O creo que un 30 No me acuerdo ni siquiera Pero ahí, mira, se iban a subir exactamente ahí Y bueno, ahí venía otro Después de eso chicos, yo dije ¿Y este? ¿Por qué no me mata? Yo dije, no, no sé Pues lo acuchillo Yo dije, bueno, pero bueno chicos En realidad mi dron Ahí fíjense, mi dron atacando a todo Yo dije, madre mía, me lo van a reventar Pero no Y bueno chicos, creo que esto ya se está acabando Espero les haya gustado muchísimo este gameplay cortito Y si les ha gustado, denle like, comenten Y suscríbanse Ahí está el mismo disparando Y nos vemos en el próximo video Un gran beso Un gran abrazo Y hasta mi siguiente video La última muerte Yo, en serio Madre mía Woo